Todavía no el verdadero regate Muzyka El perreo in the house Me gusta ahorita haciendo tic-tac, tic-tac, bitch tic-tac, big brother, tic-tac Moviendo el culo haciendo tic-tac, tic-tac, bitch tic-tac, big brother, tic-tac Venía a su chapa y ya sé, tic-tac, da, ta, 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 ta ven a su chapa y a ese tic tac de Puerto Rico en Nueva York las argentinas bailando el tic tac con el yoncito apretado estoy perdiendo hasta que salva el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble!